Santa Piri Divina, bravísimo, abra su ventana, el carbe de mañana, entra como un rayo de sol, bravísimo, fuertísimo, encarbe, bravísimo, bravísimo, todas las mañanas, bravísimo, llega su programa, bravísimo, entra como un rayo de sol, bravo, bravísimo, ritmo y acción, encarbe, bravísimo, bravísimo el programa, bravo de carbe, bravísimo el programa, bravo de carbe, bravísimo el programa, bravo de carbe.